Argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. El automovilismo ya comenzó con todo este 2024, con las categorías más importantes comenzando el año. La Fórmula 1 dio su puntapié inicial en Bahrein. Nuevo año, nuevas expectativas, pero mismo resultado que siempre, con Red Bull y Max Verstappen dominando a placer. Fue un 1-2 de la Casa Británica, ya que Sergio Checo Pérez concluyó en la segunda colocación con un Max Verstappen que ya suma 19 victorias en las últimas 20 carreras. El neerlandés se llevó la pole, ganó la carrera y consiguió la vuelta rápida para sumar su quinto Grand Shelem, igualando la línea de Ascari y de Michael Schumacher. En la tercera colocación finalizó el español Carlos Sainz con Ferrari superando a su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que en la Fórmula 2, Franco Colapinto concluyó en el sexto puesto luego de haber partido en el puesto número 15. El Mundial de Resistencia también comenzó, pero en este caso en Qatar. Allí todo el protagonismo se lo llevó el equipo Porsche, logrando un 1-2-3 en la categoría Hipercar, donde también ganaron en la Nobel Divisional LMGT3, en la que hizo su debut el cordobés José María Pechito López con un Lexus terminando en el puesto 16. En Argentina, para los sanjuaninos, la gran noticia pasó por el triunfo de Gastón Pastén, quien se quedó con el rally de General Madariaga, logrando así su primera victoria en una clasificación general en una fecha del rally nacional. Gastón ganó de punta a punta, no cometió errores y empezó derecho una temporada 2024 que lo puede tener como protagonista. En la segunda colocación, terminó el bonaerense Nicolás Díaz y tercero fue Federico Villagra, quien regresó a un podio con su Citroën C3 Rally 2. Por su parte, el TC2000 brindó dos electrizantes carreras en Concordia, provincia de Entre Ríos. En la primera de ellas, Leonel Pernilla se afirmó al mando de la primera final y selló una nueva victoria en la categoría para iniciar la defensa del título del TC2000 con Bernardo Llaver y Damián Fineski completando el podio. En la segunda carrera, el mendocino Berni Llaver fue quien se mostró sólido para quedarse con el triunfo acompañado en esta ocasión por Pernilla y Fineski. La próxima fecha será en el mes de abril, con sede a confirmar.